Música Amigos son las 8 y 22 minutos de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este de los Estados Unidos 9 y 22 minutos para las personas que no ven desde Venezuela Cambiamos a esta hora radicalmente de tema para hablarles justamente sobre un problema que ha sido denominada como la epidemia silenciosa que se está dando no solamente aquí en los Estados Unidos, en Venezuela y en varias partes del mundo es el bullying en las escuelas el día de hoy estaremos conversando con la psicóloga del servicio de atención de Secodab, Rosa Pellegrino Rosa gracias por acompañarnos, bienvenida Muchas gracias a ustedes por el espacio Yo como madre me siento muy identificada con este tema, me genera mucha preocupación el no saber cómo detectar por ejemplo que nuestro hijo puede estar siendo víctima del bullying porque muchas veces ellos no se comunican, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, es importante comprender que cuando un niño o un adolescente está siendo víctima de bullying probablemente vamos a poder identificar señales no todos los niños o adolescentes expresan ser víctimas de bullying de la misma manera pero sí tenemos que estar atentos a los cambios, ¿ok? si conocemos que nuestro niño es de alguna manera determinada y de pronto vemos un cambio a partir de cierto momento en específico tenemos que comprender que a lo mejor no se debe solamente a que tuvo un mal día o que está creciendo o a que simplemente no me quiere contar o que yo le caigo mal y por eso me trata así es decir, hay que ver que a lo mejor aquí hay una necesidad emocional subyacente y nosotros como su principal cuidador tenemos que saber estar atentos y saber indagar sin invadir en qué puede estar ocurriendo allí para que él pueda comentarnos porque los que más pudiéramos hacer en una situación como esa para defenderlo y para protegerlo es uno como adulto no él que al final es el que está siendo víctima de esta situación, ¿no? entonces saber identificar esos cambios emocionales, esos cambios conductuales de ese niño o ese adolescente es muy importante estar muy alertas para poder realmente hacer eso consciente y poder actuar con base en eso, ¿no? Rosa, hay diferentes tipos de bullying se han hecho virales estos casos donde hemos visto la violencia física extrema pero también está el bullying de palabra o de acciones que no trascienden estos videos que es lo que algunos especialistas han llamado la muerte social es decir, no hablarle a ese niño por alguna razón en particular y esto también va afectando en su estado de ánimo y en su parte emocional quisiera que nos hablaras acerca de todas las fases del bullying claro, hay varios tipos de bullying como tú muy bien lo comentas obviamente el más notorio o el que suele quizás generar más angustia es el bullying en el que hay de alguna manera agresión física, ¿no? agresión que vulnera la integridad física de ese niño o ese adolescente ahora hay muchas maneras de relacionarse o muchas modalidades del bullying en donde hay rechazo, segregación en donde hay más que todo un malestar psicológico el niño puede no ser agredido físicamente en ningún momento e igualmente cuenta como acoso escolar o bullying porque la estabilidad o la integridad emocional, psicológica de ese niño se está viendo totalmente vulnerada y te comento, el bullying, una de sus características fundamentales es que es un acto que se da a nivel social ¿qué quiere decir a nivel social? que el bullying o el que agrede necesita de alguna manera un público es decir, lo más usual es que esta persona se encargue de que los demás estén al tanto u observen que yo estoy agrediendo a esta persona ¿para qué? para poder ponerme en una posición de poder y además generar que este blanco, este niño o este adolescente este receptor del acoso quede como bien claro que es él es decir, quede determinado quede identificado como casi poniéndole una etiqueta en la frente como el blanco del acoso escolar y que yo lo estoy acosando pero que si tú no haces lo mismo o peor aún, si lo defiendes te va a pasar lo mismo que a él entonces, es como un efecto dominó o sea, yo te agredo pero los demás de alguna manera van a tener a apoyar esta conducta pues un poco en forma de protección también o sea, de supervivencia porque yo me compadezco contigo pero si lo digo o te defiendo me puede pasar lo mismo a mí entonces, es un efecto social y lo de la muerte de la sociedad pues tiene sentido en el sentido de que por supuesto, las relaciones de ese niño que está siendo acosado en la escuela pues se deterioran muchísimo en una etapa en la que él debería interrelacionarse con sus pares construir vínculos, amistades conseguir un grupo construir su identidad esa es una etapa que se ve totalmente truncada porque no tiene la capacidad de relacionarse porque ha sido rechazado, segregado Rosa, ¿cómo le damos herramientas a nuestros hijos? porque es preocupante, vimos el caso de una joven que atentó contra su propia vida porque decía que más allá de los golpes ella no podía soportar el escarnio público es decir, que esas imágenes se hayan viralizado claro, es importante que desde siempre y por eso uno siempre hace énfasis en esto pero es que realmente es como la base para poder afrontar básicamente cualquier otra situación la relación de confianza con ese niño o ese adolescente es fundamental porque incluso cuando un adolescente o un niño se ve en la posición del bullying o en la situación de estar siendo acosado ellos empiezan a sentir que ellos tienen la culpa como que de alguna manera ellos lo merecen o se lo buscan cuando nosotros sabemos que para nada es así que bajo ninguna circunstancia ellos merecen vivir esa situación pero ellos comienzan a pensar que el problema está en ellos entonces hasta el hecho de comunicar que esa situación está ocurriendo en la escuela o en la escuela o en cualquier otro círculo en el que esta situación ocurra les da vergüenza, les da miedo, les da pena entonces es muy importante que uno como cuidador sea su padre, su madre, su tío, etc. seas capaz de hacerle sentir a esta persona que tú puedes ayudarlo que esto no es culpa de él que no tiene por qué sentirse avergonzado y que incluso si no tiene las herramientas para manejar la situación es perfectamente normal que la primera herramienta que ellos tienen que saber que tienen a su disposición es la confianza con nosotros que yo como cuidador como padre, como madre, como tío, como abuelo me voy a encargar y ahí también está la clave saber uno como adulto cómo hacerlo eso es bien importante pero me voy a encargar de la manera más saludable para él o ella posible de que esta situación cese pero que lo primero que tienen que hacer es poder comunicarme que no está bien o que no va a tener ningún efecto positivo que le devuelva el golpe o que le devuelva la humillación o que le devuelva la agresión eso es importante también poder transmitírselo que no se puede eliminar el fuego con gasolina que la violencia no nos va a funcionar de nada entonces es importante que ella entienda o él entienda que acudir a nosotros es el primer paso para poder hacer que esta situación de acoso cese Ahora, he visto sobre este punto muchas posiciones contrarias divergentes porque hasta qué momento nosotros le decimos al niño protégete pero sin violencia y algunos padres han tomado la iniciativa de meter a sus hijos en artes marciales por ejemplo para que tengan herramientas que le permitan defenderse ¿esto es positivo? Claro, fíjate una cosa generalmente el bullying va en ascenso ¿qué quiero decir en ascenso? que lo más usual no va a ser que el primer acto de acoso o de agresión sea una paliza es decir un evento físico agresivo muy fuerte o trascendental generalmente el bullying va sembrándose y en la medida en la que ya el acosador el bully va dándose cuenta de que ya tiene dominada la situación es que va escalando es una situación que va en escalada entonces a medida que ese adolescente sepa que mientras más temprano posible informe acerca de esta incomodidad de esta situación que puede estar gestándose en ese momento más fácilmente uno va a poder generar digamos o disminuir o darle el cese a la situación ¿qué pasa? que en el momento en el que ya se siembra una situación de acoso muy violenta muy marcada muy agresiva naturalmente los padres bueno van a tener la tendencia a decir ya vas y te están agrediendo y te están pegando con algo y te están maltratando por supuesto que tú bueno de alguna manera tienes que defenderte o al menos o sea parar ese momento de agresión esa situación pero lo que nosotros queremos decir con esto es que el regresar el golpe no es realmente una solución definitiva ¿y por qué? porque esa persona que agrede esa persona que está haciendo bullying a una persona quien él considera que es más débil o está en alguna desventaja que él está siendo a su vez víctima de otra cosa y lo que tenemos que comprender esas personas que dicen bueno a ese niño hay que meterlo preso para que vea que no sé qué esa no es la solución porque ese niño también está siendo víctima de otra cosa no sabemos dónde si en casa si en otro círculo pero tenemos que también ver la mirada hacia allá es decir darle herramientas al niño que está siendo acosado para que pueda defenderse de la manera más saludable posible porque además si le decimos que la herramienta para defenderse son los golpes le estamos enseñando que a lo largo de su vida cuando él quiera conseguir algo cuando él quiera lograr algo pues esa es la vía más efectiva la violencia y tampoco queremos adultos que manejen su vida de esa forma los niños que hacen bullying por lo general han recibido bullying o algún tipo de violencia o maltrato en algún momento de sus vidas algún tipo de violencia o maltrato quizás no necesariamente acoso escolar porque a lo mejor en la escuela es donde él ha logrado por precisamente por ejercer el acoso o por incluso atributos físicos que quizás sea más alto más fuerte etcétera lograr como esta situación de poder y es poco probable que si él es el acosador en el colegio alguien más venga a molestarlo o acosarlo pero es muy muy probable que haya otra situación que le esté generando algún tipo de angustia de carencia emocional de necesidad que no esté siendo cubierta ahora vamos a hablar acerca de esa tribu de ese grupo de apoyo que pueden ser un familiar una maestra porque muchas veces estos niños que reflejan estos grados de violencia en la escuela los reciben de sus propios familiares directos entonces ¿quién los protege? ¿cómo la sociedad civil puede colaborar cuando ve un niño que es abusado de sus padres? eso es importante y por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis y trabajamos tanto con los docentes para que comprendan que más allá eso de enseñar que es muy importante es indispensable para la sociedad por supuesto pero más que enseñar objetivos académicos y todo ese tipo de cuestiones ellos están formando personas también y al igual que estar formándolos los están protegiendo porque lamentablemente aunque sepamos que el entorno familiar debería ser pues el espacio seguro de ese niño de ese adolescente debería ser su lugar de más comodidad y de más seguridad en muchísimos casos lamentablemente no lo es hay cuidadores padres madres tíos abuelos hermanos mismos etcétera que hacen que el hogar o la casa mejor dicho de esa persona sea insoportable sea o sea muy difícil de vivir allí y la convivencia puede ser muy complicada entonces si yo por ejemplo como docente como personal de la escuela como otro familiar me estoy dando cuenta de que algo está ocurriendo en el entorno digamos cercano en el núcleo familiar de ese adolescente o ese niño yo tengo que actuar ojo hay maneras de actuar porque si yo intervengo de una forma que puede poner en peligro en el núcleo familiar a esta persona pues le estoy haciendo un flaco favor ¿no? estoy a lo mejor generando un mal mayor entonces hay que hacerlo con cuidado Sí, Rosa yo tengo una duda muy particular siempre hablo este tema con mis hijos en el carro ¿qué hacer cuando tú ves que una persona es agredida en el colegio? ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿qué le debemos decir a nuestros niños? ¿ayuda? porque hay muchas veces que los niños no participan por miedo a las consecuencias de participar Claro mira lo principal y los niños también es que es como es como una red ¿sí? es como una tela araña el asunto del bullying y por eso es tan complicado y es tan importante que podamos socializar o visibilizar este fenómeno lo más que podamos no es solamente el niño que es acosado y el que acosa están los testigos como comentas muy bien tú en esta situación están los docentes está el personal académico están los padres del niño que acosa los padres del niño que es acosado están los psicólogos están un montón de personas que pueden poner un grano de arena en el caso del que es testigo de estos niños que estoy convencida de que muchas veces dirán Dios mío esto no puede estar pasando no se sienten bien porque tienen la capacidad de empatizar con la persona que lo está sufriendo pero no se sienten preparados como también es natural esto no es censurable realmente no tienen que salir como el primer mártir de bueno ya va y meterse allí para que también ellos terminen en una situación difícil no es esa la idea pero al menos hacerles ver que pueden visibilizar esta situación estando lo más seguros posible mira si de pronto este niño que es acosado ven que no tiene quizás las capacidades para informar se siente muy disminuido muy impotente muy incapaz pues yo puedo apoyar al menos informando mamá mira está pasándole esto a este compañerito o maestra mira en el recreo pasó esto incluso si yo no quiero que se sepa que yo lo dije bueno pedir incluso la posibilidad de que sea bajo anonimato no pasa absolutamente nada pero si yo quiero sentir que puedo aportar algo pues de pronto informar a las personas pertinentes que deberían ser los docentes más cercanos si no hay una figura docente presente pues alguien que pueda hacerse cargo una figura de autoridad que pueda hacerse cargo de esta situación yo puedo como testigo informar o incluso a mis propios padres a ustedes mira mamá está pasando esto y no sé cómo manejarlo cómo te parece a ti que lo hagamos puedes tú hacer algo al respecto puedes tú informarle a los padres de este niño qué podemos hacer pero que este niño que es testigo pueda saber que puede también avisar su voz que puede comunicar lo que está pasando va a ayudarlo a sentir que está poniendo un grano de arena a que este niño pues deje de sufrir y al cese al final del bullying nos hacemos padres en el camino no tenemos ese manual incorporado que nos haga ser unos padres perfectos cómo podemos reforzar a nuestros hijos esas afirmaciones positivas que les permitan a ellos tener una sana autoestima que ellos sepan que son valiosos que les queremos que les amamos mira el autoestima es importantísimo y parece cliché parece algo que uno diga por decir desde la psicología pero no el autoestima es la base de muchísimas capacidades que se van a desarrollar más adelante y no se construye cuando alcanza cierta edad este niño o este adolescente bueno ya momento de hablar de la autoestima no el autoestima se trabaja y se fortalece desde el primer momento de ese niño así sea chiquitico así sea bebé cuando es bebé teniéndolo cerca de mí no rechazándolo es decir la manera de inculcar el autoestima allí o la manera en la que él empiece a quererse es precisamente dándose cuenta de que sus seres queridos lo quieren lo valoran y lo protegen no lo rechazan no lo desplazan ya cuando es niño como comentas tú el tema de las afirmaciones es indispensable que él sepa todo el tiempo todos los días que él es valioso que él es importante que no importa lo que él haga y lo hablábamos en otras ocasiones en este mismo espacio acerca de la disciplina positiva de la crianza respetuosa que tiene que ver con que el amor o lo que yo pueda sentir por ese niño o ese adolescente no tiene absolutamente nada que ver con sus errores es decir yo como padre tengo que encargarme de hacerle saber a él que independientemente de cómo haga las cosas de si se equivoca de si lo hace mal de si no lo hace como yo espero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pueda quererlo o lo que yo pueda valorarlo o lo que ese niño signifique para mí no tiene absolutamente relación Rosa he visto testimonios muy cercanos de jóvenes que no han podido superar este trauma del bullying ¿qué herramientas nos brinda la psicología para atender a un niño que ya ha pasado por esto? Es importante que si somos personas cercanas a este niño o este adolescente y conocemos que ha pasado por una situación de bullying empecemos por válida porque también podemos caer en el error queriendo que supere que lo deje ir en quitarle como importancia esto que vivió decirle que bueno que estas cosas pasan que no es el único que lo ha vivido que bueno que ya tiene que tratar de pasar página pero hay que comprender que cada quien tiene su tiempo y que solamente él vivió y sabe lo que se sintió haber experimentado una situación como esa solo él tiene que vivir todos los días con las secuelas de no querer pisar el colegio si se trata de acoso escolar o cualquier entorno en el que se haya dado esta situación de despertar con miedo o de irse a dormir sin querer que amanezca por no querer atravesar una situación como esa es una situación muy difícil de afrontar y más si es prolongado como además es el bullying que es una situación sistemática es algo que se repite en el tiempo entonces es importante que podamos ponernos en los zapatos de esa persona y entender que cada quien tiene su tiempo que cada quien lo vive y lo asimila a su ritmo y que yo tengo que ser un pilar fundamental de apoyo hacerle ver que no está solo que él si necesita pedir ayuda o hablar de esto cada vez que lo necesite yo voy a estar allí y que incluso si empezamos a ver que a lo mejor yo como padre como cuidador tal vez no tengo porque no tengo por qué tenerlas las herramientas para ayudarlo a avanzar este proceso a transitar este momento de superar por decirlo en alguna palabra el malestar que le genera el bullying pues puedo contar con apoyo psicológico en Secodab nosotros queremos hacer mucho énfasis en esto en que no están solos y que si los padres no cuentan con las herramientas nosotros podemos también aportar nuestra de alguna forma nuestra nuestra ayuda o nuestra información nuestra mano para ayudarlos a superar una situación como esta pero es importante abordarlo esto es como lo clave abordarlo es fundamental porque el tiempo no cura todo si yo no hago algo yo tengo que hacer un esfuerzo activo para que el tiempo también ayude a que salen las heridas pero si yo me quedo sin hacer nada mientras tengo un malestar ahí vivo latente el tiempo puede pasar y el malestar quedar allí Rosa gracias por toda esta información feliz día para ti gracias a ti feliz día eres Rosa Peregrino ella es psicóloga del Secodab ustedes pueden conseguir toda esta información importante a través de la cuenta del Secodab hacemos una breve pausa no se aparten al regreso más de buenos días los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más y ya volvemos con más gracias a todos